El Rey El Auténtico Rey de la Jarana ¡Sóximo! 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 ¡Sacramento! Porque la corona del Rey Tiene un solo dueño ¡Y eres tú, compadre! Con la bendición de Dios Y el cariño sincero del Perú entero Déjame, por favor Prometo ser terminado No me llames, no me busques Yo no insistas, por favor Déjame, por favor No me llames, no me busques Déjame ser feliz Cuando tú te marchaste No pensaste en mí En mi sufrimiento En mi dolor Cuando tú te marchaste No pensaste en mí En mi sufrimiento En mi dolor En mi dolor Escúchame bien Que te quede bien clarito No, no me busques No me llames Acaso cuando me abandonaste Pensaste en mí En mi pena En mi dolor En mi sufrimiento En mis llantos Y ahora, ¿qué quieres, mujer? ¿Qué? ¡Vamos, nos vemos! ¡Cosperiño! ¡Dale, dale! ¡Judio César Es el de Leco Y el de El Sacramento ¡Sabrosura, mami! ¡Gosa, goza! ¡Gosa con tu papi! ¡Con tu rey! Déjame, por favor Lo nuestro se ha terminado No me llames No me busques Yo no insistas, por favor Déjame, por favor Lo nuestro se ha terminado No me llames No me busques Déjame ser feliz Cuando tú te marchaste No pensaste en mí En mi sufrimiento En mi dolor Cuando tú te marchaste No pensaste en mí En mi sufrimiento En mi dolor Ahora yo lloro Lloro porque te quiero Ahora sufre Por ti, mi amor Por tu sócimo ¡Ay, papi! Ya no te quiero ver Ahora sufre Ahora sufre Mi gordito cariño Por tu sócimo Te amo Te amo Ya no te quiero ver Ay, ay, ay Oye, Jean-Pierre Sacramento Toma A la linda A la linda A la linda Oye, Jean-Marco Silva A recordarte de mí A recordarte de mí Y yo llorando mi vida A recordarte de mí Sufre No anda ¡Ay, ay, ay! Sósimo, sósimo, sósimo Sacramento Así como te gusta Mami Suavecito Tócalo, tócalo Se hace feliz Con su ritmo y sabor ¡Ajá! Esos cueros Roberto Balmín Y en el bajo El gatito Gerson Pacheco Vacílate Hoy es Julio Sacramento El popular Jarramuchi Sacramento Producciones Estudios SMA San Borja Edgar Florencio Ese charro Muévete, muévete, muévete Mami Toditito para ti Enterito Así como te gusta ¡Ah! ¡Ah!